Hemos aprobado una ley muy importante para la zona de San Blas, para el barrio de San Blas, a propuesta del concejal Echar. Hemos aprobado una ley compensatoria que prioriza obras para esa zona como empedrados, asfaltado, agua potable, alcantarillado y principalmente la construcción de la planta de tratamiento de aguas hervidas. El concejal municipal de Cercado, Francisco Rosas, informó que el consejo aprobó una ley municipal para garantizar obras y proyectos para la zona de San Blas, a cambio de la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales en esa zona. En mencionado proyecto de ley, también se determinó incluir al Gobierno Nacional para que pueda coadyuvar con recursos económicos para la ejecución de este importante proyecto. El Gobierno Nacional debe participar con todo su conocimiento, su esfuerzo, sus recursos para que se beneficie Tarija. Aquí nadie está de más. Tenemos que llevarnos bien con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Departamental y obviamente el Gobierno Municipal tiene que hacer esas acciones para que lleve adelante. El Gobierno Nacional tendrá que aportar con los estudios, con recursos y con lo que sea necesario. Esta determinación fue cuestionada por el asambleísta del Movimiento al Socialismo, Erwin Mancilla, quien aseguró que las autoridades municipales y departamentales no tienen precisión en la ejecución de esta planta de tratamiento en la región. El Gobierno Nacional también tiene que ayudar en San Blas. O sea, ¿acaso no era el compromiso que solamente la gobernación y la alcaldía tenía que hacer San Blas? Y con una ley le meten al Gobierno Nacional más del Estado. Entonces nos está mintiendo. No hay presupuesto en la gobernación para la planta de tratamiento San Blas. Ahora, ¿se encarece la planta de tratamiento San Blas? Tampoco hay presupuesto.